Vamos a tener un fin de semana bastante agradable, por ahí comparado con los fines de semana anteriores. Vamos a tener lindas condiciones del tiempo, tenemos un centro de alta presión ubicado sobre nosotros, una cosa que no es muy típica en verano, principalmente se ubican en invierno sobre nosotros, así que bueno, esta vez se va a ubicar sobre nosotros, sobre nuestra provincia, dando condiciones de buen tiempo, aunque bueno, todos los que son a costera, algo ventoso, vamos a tener condiciones en general de buen tiempo, pero fresca, es decir, vamos a tener una circulación del sector sur, es decir, que todo el fin de semana estaríamos con lindas condiciones, pero con vientito fresco del sur o a veces rotando un poquito al sudeste, es decir, de la costa. Entonces, esto no nos permitiría subir mucho las temperaturas, estaríamos con nubosidad parcial, no hay mucha probabilidad de precipitaciones, con nubosidad parcial, sobre todo durante la tarde, y con las temperaturas que estarían entre 15 y 16 grados de máxima, siempre con un vientito, perdón, del sector sur o costero. En el resto de la provincia, por si este sería un fin de semana ideal, por si alguno se quiere desplazar hacia otros sectores de la provincia, porque, como te decía, este centro de alta presión da características de estabilidad y de cielo despejado, y entonces, para otros sectores de la provincia, que no sea el sector costero, estaría dando lindas condiciones, por ejemplo, en la zona centro de la provincia, en la zona de cordillera, ideal para ir a la zona del chaltera, en la zona del calafate, y, bueno, también disfrutar un poquito en el sector costero de nuestra provincia, aunque con un poquito de viento, pero en la zona, por ejemplo, de Piedra Buena, que tenemos bastante reparo, es ideal para hacerse una escapadita, porque, bueno, siempre ellos tienen un poquitito más de temperatura que nosotros, así que las máximas andarían en 16, 17 grados para esa zona también. Bien, en el caso de los vientos, las intensidades aproximadas que se esperan. Bueno, el día más ventoso sería, por ahí, el día de hoy, viernes, hacia la tarde iría disminuyendo la intensidad del viento, y quedaríamos en valores en 30, en 40 kilómetros en la hora. Mañana, por ahí, sería mañana, sábado, el día con menos viento, poca intensidad de viento, siempre el sector sur, sudeste, intensidad es 20, 30 kilómetros en la hora. Ahora, el domingo volvería nuevamente a aumentar el viento, siempre del mismo sector, pero con buenas condiciones generales. Las temperaturas mínimas también estarían algo bajas. Hoy, la verdad que se sintió 2 grados décimas de temperatura mínima. El resto del fin de semana también, porque este centro, como te decía, típico de invierno, mantiene bajas las temperaturas. Así que las temperaturas mínimas andarían en 3 o 4 grados, fresquita en las madrugadas, pero durante el día recompone un poquito, llegando a 15, 16 grados de máximo. Resumen, por favor. Cómo no, el resumen, entonces, hoy viernes una jornada algo ventosa, disminuyendo así en el final del día la intensidad del viento del sector sur, sudeste, con una máxima de 15 grados, con buenas condiciones generales del tiempo. Mañana, sábado, el mejor día, con nubosidad parcial, vientos leves del sector sur, una máxima de 16 grados. El domingo aumenta el viento, un poquito más ventoso, una máxima entre 14 y 15 grados, con nubosidad parcial, buenas condiciones generales del tiempo.